Muy buenas tardes a todos, pues guatemaltecos, aquí en Guatemala, en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Houston, en Nueva York y en todas las otras ciudades en donde viven nuestros hermanos guatemaltecos en Estados Unidos. Esos héroes, esos soñadores que se atreven a dejarlo todo para ir a buscar un futuro y que han demostrado ser realmente exitosos y ser el pulmón de un país completo, cuando me refiero a que se vuelve en el pulmón de Guatemala viviendo en Estados Unidos. Hoy tenemos un webinar muy especial. Tenemos un webinar para entender, para conocer, para poder compartir con todos los que estamos aquí en Guatemala qué está pasando en Estados Unidos con nuestros hermanos guatemaltecos, cómo les está tocando vivir esta pandemia, esta crisis, esta tragedia que ya sobrepasó, creo yo, todos los calendarios o todas las fechas que imaginamos que podía pasar. Ya llevamos cuatro meses desde los cerramientos y creo que esto ha sido una sorpresa muy desagradable para muchísima gente y ha impactado de diferentes maneras a diferentes personas. Pero lo que sí ha quedado una vez más corroborado es que la fuerza de nuestros hermanos guatemaltecos en Estados Unidos pues no los paran ni siquiera una pandemia. Hoy tenemos gente aquí con nosotros en Zoom y tenemos gente también en Facebook Live acompañándonos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias también a Cementos Progreso, a FERCO, al Rey de la Cerámica y a Banco Industrial por ser los que nos ayudan para los que nos hacen posible que podamos organizar estos webinars para ustedes. Y el día de hoy tenemos a dos personas muy importantes en la comunidad guatemalteca en Estados Unidos. El señor Walter Batres, él es guatemalteco que vive en California, Los Ángeles, y es el presidente de la Red Migrante de Guatemala en Estados Unidos. Una red, Walter, recorregime si me equivoco, pero más o menos de 13 mil personas, de 13 mil guatemaltecos. Y el licenciado José María Strenert, que es cónsul de Guatemala en Houston, Texas. También con nosotros está Henry Pocasangre, que es un periodista guatemalteco que trabaja aquí con nosotros en República y quien nos ha apoyado muchísimo en estos meses para generar este contenido que hemos tratado de llevar o que hemos llevado a nuestros hermanos guatemaltecos en Estados Unidos para poderlos apoyar y poder tratar de generar esa conexión entre nuestros hermanos guatemaltecos en Estados Unidos con Guatemala. La modalidad de hoy va a ser más una conversación. Walter nos va a contar un poquito al principio, desde su perspectiva como residente, como guatemalteco en Estados Unidos, qué les ha tocado vivir, cómo lo han vivido. Como les repito, él está en California, por lo tanto, su perspectiva será de California. Y posteriormente, el licenciado Darías nos dará una perspectiva más como autoridad de cómo han vivido los ciudadanos guatemaltecos en Houston, en Texas, y qué apoyo se les ha dado. Obviamente, estoy seguro que faltará, porque nunca es suficiente el apoyo. Pero también la idea hoy, Walter, perdón, José, es que también podamos traducir aquí también que otras necesidades puedan tener nuestros con nacionales allá. Y al terminar, el señor cónsul, pues Henry desarrollará lo que es ya la conversación. Y ustedes pueden mandarnos las preguntas aquí en el chat o en Facebook, que las vamos a poder hacer al aire. Entonces, muchísimas gracias a todos. Walter, muchísimas gracias por tu tiempo. Licenciado Darías, también muchísimas gracias por su tiempo. Walter, te dejo con la guitarra para que nos cuentes, pues, como te repito, que nos cuentes cómo les ha tocado vivir allá a los guatemaltecos esta pandemia. Estás en mute, Walter. Tienes que quitar tu mute. Buenas tardes, buenas noches a todos. Guatemala reciba un saludo desde acá, de Los Ángeles. Entonces, claro, yo soy uno más de esos tres millones de guatemaltecos aproximadamente que vivimos en la Unión Americana, en las diferentes ciudades, en los diferentes estados. Y, por supuesto, también luchando dentro de esta pandemia, luchando dentro de una globalización que la hace, pues, más contagiosa de lo que debería ser. Como migrante, les puedo decir de que llevamos una carga bastante fuerte, bastante dura en nuestras espaldas. No solo es el de trabajar, defenderlos, contribuir acá a este país, en los Estados Unidos, sino que también responder a las necesidades de nuestras familias más inmediatas allá en Guatemala. Y eso, pues, lo hace bastante difícil para nosotros, dichoso para Guatemala, porque un gran alto porcentaje de la población guatemalteca necesita de esa remesa que el migrante, a través de su sudor, de su mano de obra, logra poner en Guatemala esos platos de alimentación, esos servicios educativos y de salud para nuestra gente que hemos dejado allá. Y eso, pues, sabemos, nosotros vivimos dentro de esa presión de no fallar aquí y no fallarle a nuestra familia que depende de nosotros en Guatemala. El migrante guatemalteco es esencial acá en los Estados Unidos. Somos jardineros, somos constructores, somos cocineros, somos, cuidamos niños, cuidamos niños, trabajamos también en diferentes ramas de salud y de cuidado, especialmente de ancianos. Somos pintores, somos aquellas personas que preparamos los alimentos en los restaurantes. A veces somos esas personas también que lo traemos a las diferentes localidades. Somos transportistas, estamos ahí entregando productos. Entonces, con esto te resumo que somos prácticamente la línea de enfrente. Y hoy, la gran cantidad de guatemaltecos que se ha contaminado acá es un número difícil de pronosticar y difícil de decir porque por tema de privacidad, no todo mundo informa de su condición. No todo mundo viene y llama a su consulado y se reporta que está infectado para que pueda aparecer en las estadísticas de Guatemala. Esos números tal vez nunca se van a saber. Apenas conocemos aproximadamente de unos 170 guatemaltecos que ya murieron acá en Estados Unidos, pero nos queda claro que la cantidad es mayor a eso. Lidiamos con diferentes situaciones acá. Ya solo escuchamos que ciertas personas, amigos, conocidos en diferentes estados, fallecen, mueren infectados de coronavirus, pero no podemos asistir a funerales, no podemos presentar un arreglo floral como nos gustaría hacerlo, más que consolar y dar palabras de aliento a las familias a través de llamadas telefónicas. Y ahí viene el sentir que también está en estos momentos haciendo que muchos guatemaltecos estén lidiando con el cómo repatriamos a nuestros cuerpos a Guatemala. Por este momento no podemos enviar los cuerpos a Guatemala, a estas personas fallecidas acá, ni tampoco podemos enviar sus cenizas. Y eso es algo que ya estamos viendo que está traiendo costos extras a las familias porque esos cuerpos tienen que mantenerse refrigerados. Entonces hay costos. Entonces, todas estas situaciones que estamos viviendo, yo en lo personal recibo muchas llamadas a todas horas del día, en la noche, de personas que integran la red migrante guatemalteca en diferentes estados que o están contaminados o tienen a un familiar que está en estos momentos pasando. Y las llamadas caen porque supuestamente la medicina para quitar el dolor de cabeza no funciona. Y ahí es donde piden ellos asesoría. Gracias a Dios hemos estado conectados con buenos doctores, se están lidiando a nivel nacional acá en Estados Unidos y nos han podido dar ellos ciertas tácticas de cómo utilizarlas y eso pues nos ha permitido poder ayudar a personas. Hemos visto unos fenómenos increíbles acá, como personas que se infectan y tienen que dormir en sus carros porque las familias no les permiten entrar ya a sus casas. Tienen que dormir en la cochera, en los garages, en casitas de campaña y algo otros que incluso cuando las trabajadoras sociales, los doctores y las enfermeras han hablado con sus familiares diciéndole que él ya no es una persona que va a contagiarlos, no lo aceptan, no lo aceptan. Nos ha tocado dos, tres veces apoyar a compañeros y ponerlos en hoteles porque su familia no los aceptan. Es increíble, hemos visto estos casos que hasta le han cambiado las chapas a las puertas para que el familiar no pueda ingresar. Entonces, fenómenos que estamos viendo los migrantes guatemaltecos y me imagino que otras comunidades migrantes también lo están viendo, pero es algo que es bueno que ustedes conozcan allá en Guatemala de cómo el migrante está viviendo acá y cómo se la está rifando viviendo con esa tensión de qué va a pasar en el momento que yo me infecte, qué va a pasar, cómo voy a sobrevivir, cómo van a ser los síntomas, cómo voy a poder ayudar a mi familia. Y eso pues se convierte en una presión que es bastante difícil en estos momentos estar lidiando con ella. Claro, hay que estar en estos zapatos de un migrante para siquiera poder opinar. Está dura la situación acá, compañeros. Usualmente la comunidad migrante guatemalteca está presente en las metrópolis grandes, en esas grandes ciudades que ustedes pueden ver allá a través de los noticieros, Nueva York, Los Ángeles, Houston, Miami, la Florida, Illinois, Chicago. Ahí es donde está nuestra comunidad y ahí es donde estamos rompiendo récords casi a diario en estas ciudades de nuevos casos de COVID. Entonces, les comparto esto pues para que más o menos entiendan de lo que estamos viviendo los migrantes guatemaltecos acá en Estados Unidos. Guau, Walter, muchísimas gracias. De verdad, es impresionante y es, ¿cómo te lo puedo decir? Realmente es preocupante, ¿no? Preocupante el efecto, el impacto que esta tragedia ha tenido, que esta crisis está teniendo. Y como dicen, hay una frase que es importante, dice, todos estamos en el mismo barco. Yo creo que no, yo creo que todos estamos en la misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco. Definitivamente hay gente que le ha tocado más duro que a otra y es importantísimo ser empáticos con todas esas personas. Esta es una enfermedad más que a todos nos puede dar y que a todos, creo yo, tarde o temprano nos va a dar y tenemos que entender que así va a ser. Y también es importante, creo yo, comunicarle a toda la gente que ya cada vez el tratamiento está más cerca a la cura total. O sea, no es lo mismo a la gente que se contagió en marzo o abril, en donde realmente estaban haciendo experimentos. Hoy ya la mayoría de casos, bueno, siempre ha sido la mayoría, pero hoy en la gran mayoría de casos van a salir bien levantados, digamos, de esta enfermedad. Muchísimas gracias, Vácter. Licenciado Varías, pues a usted le ha tocado vivir esto como cónsul, un tema, también sabemos que una posición complicada, ¿verdad? Porque al final uno quisiera tener una varita mágica y resolverle todos los problemas a todos los conciudadanos, pero obviamente eso es imposible. Por lo tanto, pues cuéntenos un poquito usted cómo le ha tocado desde su lado, desde su trinchera. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas noches a todos los compatriotas guatemaltecos que nos ven a través de este medio. Un saludo muy cordial desde la ciudad de Houston. Pues sí ha sido una... Primero quisiera aclarar que no... Gracias por el calificativo de autoridad, pero no somos autoridad, sino somos representantes del Estado para ayudar a los paisanos guatemaltecos en lo que se pueda por acá. El ambiente que se vive dentro de la comunidad guatemalteca en... Yo creo que es en todas las ciudades grandes, como mencionó Walter. Es verdaderamente triste porque hay mucho temor. Hay... Hay demasiado... Demasiada... Ansiedad por saber qué está sucediendo. Por ahí vi que hacían una pregunta de qué porcentaje de guatemaltecos han perdido su trabajo. Es un poquito difícil de cuantificar porque, como dijo Walter, hay temor de las personas a comentar que han sido contagiados precisamente por el miedo a ser discriminados. Nosotros hemos tenido acá muchísimos casos de los que conocemos, pero estoy seguro de que haya habido otro tanto que lo desconocemos porque a las personas no les gusta manifestarse en ese sentido por temor a discriminación de la misma familia. Desafortunadamente, tenemos dentro de nuestro equipo de trabajo ya una persona que nos dio positivo y pues estamos trabajando a la capacidad mínima para poder atender todas las necesidades de los guatemaltecos. Uno de los aspectos importantes de mencionar es que en esta ciudad hay aproximadamente 170 guatemaltecos que no pudieron regresar a Guatemala, que estaban de visita en Houston por algún motivo y no pudieron regresar. Ellos se comunican constantemente con el consulado, los mantenemos al día. Yo tengo un chat con ellos perenne y todos los miércoles a las 11 de la mañana hacemos un Facebook Live para informarles de lo que estamos haciendo, para informarles cómo estamos atendiendo y para informar a toda la comunidad guatemalteca de cosas nuevas. Por ejemplo, el condado de Harris, que es donde está la ciudad de Houston, llegó ahora a la fase 1, la alerta roja máxima de contagios y se espera que esto no baje, sino todo lo contrario. Se espera que suba. Ya el gobernador del estado dio instrucciones para que todo el mundo debe usar una mascarilla, un cobertor facial. Sin embargo, él es republicano y le cuesta un poco más retroceder, porque esto es un retroceso, ¿verdad?, que se está dando debido a la liberación que se dio hace algunas semanas de los negocios en este estado. No solo en este estado, sino en los estados que resurgieron de contagio como son Florida o Texas y California. Hemos atendido muchos guatemaltecos. Sí, escuchamos diariamente la desesperación que tienen las personas porque no saben qué hacer cuando alguien es contagiado. Nosotros los hemos dirigido a donde deben dirigirse, a hacerse las pruebas o a un hospital o a un médico, pero creemos que no hemos alcanzado a la gran mayoría y es gracias a líderes guatemaltecos que nosotros hacemos llegar nuestra información, ¿verdad?, porque personas que son líderes y que tienen a bastante gente detrás de ellos, pues, nos sirven como un medio de comunicación. Trabajamos de la mano para llegar a la gran mayoría de personas guatemaltecas que necesitan de los servicios del consolo, por lo menos que les digamos qué deben hacer, a dónde deben ir, dónde pueden conseguir comida porque algún tiempo durante el inicio de la pandemia, pues, la comida escaseó bastante, no solo la comida, sino muchos instrumentos necesarios para la limpieza, para la prevención, para la desinfección. Así que, con eso los dejo. Muchas gracias por invitarme a participar y estamos abiertos a las preguntas que los oyentes o los televidentes en este caso puedan tener. Muchísimas gracias, señor cónsul. Pues, bueno, ya escuchamos ahí, ¿verdad?, que otra perspectiva llega al mismo lugar. Yo creo que este tema de la discriminación es algo que se está viviendo también acá en Guatemala, entiendo, en las ciudades, realmente, en el área rural y en el área urbana. Y sí quiero aprovechar para mandar un mensaje que sí es un enfoque equivocado discriminar a la gente que está contagiada. Esta no es una enfermedad que nos va a matar a todos, esta no es una enfermedad, digamos, que no tiene cura, esta es una enfermedad, como le repito, que ya el 96% de la gente que se contagia se está curando. Y como le repito también, a diferencia de los que se contagiaron en marzo, en abril, en donde realmente la OMS y la OPE estaban tirando patadas de ciego, hoy ya no, hoy ya se sabe que en Guatemala, por ejemplo, la ivermectina está funcionando muy bien, en Guayaquil la hidroxicloroquina funcionó espectacularmente bien para salvar vidas, se sabe que el ibuprofeno para quitar los dolores, los antiinflamatorios, o sea, ya se sabe bastante, bastante bien cuáles son las medicinas que hay que tomar para que no se le complique a uno esta enfermedad. Entonces, creo que es bien importante que mandemos un mensaje de solidaridad y de empatía, porque la gente que está contagiada, pues, entendamos que simple y sencillamente se contagiaron antes que nosotros porque todos nos vamos a contagiar tarde o temprano, esto es como una gripe, literalmente, es como una gripe y se va, nos vamos a contagiar todos. Entonces, creo que eso es bien, bien importante. Henry, te dejo con la guitarra para que empeces ahí a desarrollar la conversación y le preguntemos a nuestros panelistas y analicemos las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes a todos y para quienes acaban de unirse a este webinar de República, estamos conversando sobre el impacto del COVID-19 o coronavirus, como es más conocido, en la comunidad migrante guatemalteca en Estados Unidos y nos acompaña el coordinador de la red migrante guatemalteca, Walter Batres y el cónsul José Varillas, quien se encuentra en Houston, Texas. Muchas gracias a todos por estar en sintonía de este webinar. Quiero comenzar con Walter. Walter, usted se encuentra en una de las ciudades de Los Ángeles para ser específico, donde hay un gran porcentaje de guatemaltecos que es un lugar que ha sido históricamente uno de los puntos de referencia para quienes migran hacia ese país. ¿Qué historias conoce cuál ha sido el impacto de estas personas, el impacto del coronavirus en estos guatemaltecos? ¿Qué es lo que más le comunican a la red migrante debido a esta emergencia a nuestros comunitarios? Gracias, Henry. En lo positivo te puedo decir de que el efecto de coronavirus vino a acercarnos más a nuestras familias. Yo no recuerdo la historia de haber llegado acá a este país donde yo hubiera compartido tanto tiempo con mi familia como lo estoy haciendo hoy. Y todo es porque nos pusieron el candado. si no anduviéramos en la calle. Pero esto de el aislamiento, el distanciamiento y mantenerlos confinados vino y nos cambió totalmente el sistema de vida acá en Estados Unidos. Hay una dinámica que cuando nosotros pensamos, nos preocupamos, nos da por comer. no es suficiente los juegos, la televisión, los libros de lectura, sino que sin darnos cuenta empezamos a comer. Y hemos, al principio, pues subimos de libras bastante rapidito. Ahora ya, pues como que ya nos acostumbramos a vivir dentro de un confinamiento y como dicen, nos salimos del cuarto a la sala, nos mantenemos acá para todos aquellos que vivimos en apartamentos. Algunos tenemos un poco de jardín, espacio para caminar dentro de lo privado, no es necesario salir a la calle. Pero a medida que todo esto nos confinó, playas cerradas, parques, montañas, todo cerrado. Entonces, los primeros, las primeras semanas fueron bastante difíciles. poco a poco esto empezó a abrirse y estados como California que aproximadamente 1.2 millones de guatemaltecos residimos acá y esto es en realidad la capital del exterior de Guatemala está acá en Los Ángeles y no solo para Guatemala, Los Ángeles es segunda capital para 35 países del mundo. Entonces, vivimos en un mundo dentro de un mundo acá en Los Ángeles y eso pues nos hace a nosotros ser un punto de coronavirus. Somos un epicentro, todo mundo viene acá, ¿me entiendes? Entonces, eso pues yo hasta me sorprendía que Los Ángeles lograba mantenerse por muchas semanas en 1.500 casos diarios, algo pues que a partir ya de la apertura, como decía el señor cónsul, de que se abrieron restaurantes y empezó todo esto de nuevo, ahora estamos manejando 4.000, 3.500, 4.500 casos diarios, Los Ángeles aporta el 40, el 45, muchas veces el 50% de todos los casos de California que todavía no llegamos a los 10.000 casos diarios, pero estamos cerca. Entonces, ya esto es en lo negativo, ¿me entiendes? A nosotros pues acá nos ha tocado, como le decía al principio, somos la mayoría guatemaltecos hacemos trabajos esenciales afuera, en la primera línea y esto pues nos nos hace ser aptos a infectarlos en cualquier momento. Acá sí que salimos y pidiendo que este no sea el día que nos vayamos a contaminar, vivimos con esa tensión, vivimos con ese sufrimiento de nos encomendamos en el momento que salimos de nuestra casa y ya ahora nuestros carros parecen farmacias, ahí hay de todo, ahí hay desinfectantes, ahí hay guantes, ahí hay mascarillas típicas de todas las regiones de Guatemala, ahí mantenemos todo esto y nos mantenemos ya con el motrín, con el aspirina, todo esto lo tenemos listo, ya nos estamos acostumbrando a lidiar con esta pandemia, sabemos de que vamos a vivir aproximadamente un año, es lo que nos han dicho que nos preparemos y muchos de nosotros desde un principio nos preparamos ante lo que se venía a venir, la escasez hoy te puedo decir de que una libra de carne que antes costaba 3 dólares ahorita se está costando 9, 10 dólares carne de res, ¿por qué? porque las grandes productoras de carne en Estados Unidos que son de estados rojos, Oklahoma, Nebraska, Texas, ahí es donde se produce la carne de este país, pues se han infectado muchísimos trabajadores en los rastros, en las polleras y esa es nuestra gente, ¿me entiendes?, la que se ha infectado, entonces esto ha venido a alzar los precios de estos productos y pues tenemos que comer, tenemos que comprarla, yo prácticamente me estoy volviendo vegetariano ya porque es imposible ya comprar carne a 10 dólares la libra, ¿me entiendes?, es un poquito bastante difícil para el bolsillo de los guatemaltecos. Definitivamente puede ser una situación demasiado complicada la que se vive en Estados Unidos, en Guatemala y en todo el mundo, ¿verdad?, prácticamente el estar viviendo de una forma y de un momento a otro tener que enfrentar el aislamiento, la cuarentena, la necesidad de adquirir productos que antes no eran necesarios, que antes quizá muchos ni siquiera adquirimos en algún momento como una mascarilla, como el gel desinfectante de manos, ha sido muy complicado y por supuesto la comunidad migrante como lo ha expresado ha sido una de las más golpeadas en este momento por la vulnerabilidad ante la situación migratoria, aunque sabemos que hay muchos que tienen un estatus regular, la gran mayoría por supuesto vive con el temor de las redadas, con el temor de acudir a los servicios de salud por la posible detención que se puede generar debido a su condición migratoria. Tocando este tema quiero pasar con usted el consul usted estuvo en Los Ángeles ahora está en Houston un punto fronterizo muy importante cuál es su perspectiva específica sobre la situación de la comunidad guatemalteca se han acercado al consulado a solicitar asistencia cómo ha sido este proceso para ustedes desde que estuvo en Los Ángeles y ahora que está en Houston consul le dejo la palabra Henry muy buenas noches sí efectivamente hemos tenido bastante afluencia de personas solicitando apoyo en información sobre todo de dónde poder como lo mencioné acogerse para recibir cuidados médicos o alimentos esto ha causado pues que las personas las que se acercan al consulado se sientan apoyadas yo quería un poco agregar a lo que estaba mencionando Walter sobre los precios de la carne específicamente hemos tenido conocimiento de que en unas empacadoras han encontrado más de 800 casos de contagio y es debido a que en muchas de la mayoría de las personas que ahí trabajan son paisanos nuestros o centroamericanos y que vivamente para para poder ingresar al trabajo pues vino la empacadora y les tomaba la temperatura al entrar y ellos vivamente se tomaban tres o cuatro antipiréticos antes de entrar y por supuesto entraban sin síntomas de fiebre y pero al entrar ya no ya no o sea les duraba tres o cuatro horas y luego se les venía la vieja encima a eso se debió los grandes contagios que hubo en algunas empacadoras de carne de carne de pollo de cerdo de todo por otra parte ya que mencionó del punto fronterizo sí queremos hacer ver también que ha bajado muchísimo la afluencia de guatemaltecos hacia Estados Unidos la detención ha bajado tremendamente y tenemos al momento 200 aproximadamente 250 guatemaltecos detenidos en nuestra región que están retornando periódicamente a Guatemala en vuelos de aproximadamente 50 personas que es pues todo todo es en base a la capacidad a la infraestructura que tiene Guatemala de recibirlos y las personas en Los Ángeles yo sé que han recibido muchísimo apoyo por parte del consulado han recibido apoyo en alimentos he visto que se les se les lleva se les atiende salió un vuelo comunitario de Los Ángeles y el consulado lo apoyó lo estructuró y pues la comunidad muy agradecida sin embargo pues no puede incluirse a todas las personas como mencioné anteriormente la infraestructura y la capacidad de recepción que tenga el Estado es lo que va a mandar para poder regresar a retornar más personas en el aspecto de de que las personas se acercan al consulado a pedir la ayuda si las hay muchas para pedir orientación para servicios médicos tanto en Los Ángeles como aquí en Houston y orientación de dónde conseguir comida en los en el aspecto alimenticio de alimentos ya no es tan crítico como al inicio hay mucha disponibilidad con excepto con excepción de la carne que ha subido de precio tremendamente y pero aún así nosotros conseguimos donadores que les dan a personas que han perdido su trabajo hay como mencioné al principio mucho guatemalteco que ha perdido su empleo debido a esta pandemia y que pues el el dueño de los negocios al no poder mantenerlo corriendo ha decidido darles una se llama furlough que quiere decir que les dan descanso sin pago pero que no pierden su trabajo gracias consul un dato importante que me gustaría mencionar es que recientemente una cifra del departamento de trabajo de Estados Unidos señaló que un 14.5% es la tasa de desempleo entre los hispanos que viven en ese país lo menciono a propósito de la situación que enfrentan debido al desempleo que ha generado esta pandemia el cierre de muchísimos negocios y lo que mencionaba el consul hace unos momentos me gustaría hablar también un poco ahora de Walter sobre cómo han enfrentado la comunidad o los casos en específico que usted conozca cómo ha enfrentado la situación de tener que saber si están contagiados cuál cuál ha sido la forma en que ha cambiado su vida si antes no tenían la necesidad o al menos no estaban forzados a acercarse a un servicio de salud cómo ahora han tenido que buscar esa asistencia para conocer si están enfermos si necesitan medicamento o qué deben hacer ante un contagio Walter tiene desactivado su micrófono Walter ahí está ahora sí como les decía han habido diferentes situaciones la gran mayoría de los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos no tenemos un seguro médico es un porcentaje que desconozco pero sé que hay más personas sin seguro médico que con seguro médico esto lo hace más difícil lo único bueno acá es que sabemos que en estos momentos no hay un tratamiento para la cura del coronavirus sabemos que si te da dolor de cabeza acetaminofén tyrenormotrin esa esa es la la fórmula sabemos que si te da fiebre también tos lo que usualmente podemos comprar en las tiendas sin necesidad de ir a una farmacia y los tés calientes el caldo de gallina hielo en el cuello hielo en los los pits aquí en la ingle cuando hay mucha temperatura eso es lo que hemos estado nosotros recomendando ahora sí cuando ya la persona realmente no puede que ya no puede con la respiración lo más correcto es llamar al 911 porque esta es la ventaja de llamar al 911 porque es una llamada de emergencia y usted tenga o no tenga seguro tenga o no tenga documentos usted en emergencia puede entrar puede entrar a cualquier centro médico al mar cercano al que el capitán de bomberos o la persona que los los que los rescataron que lo llegaron a traer lo lleven lo tienen que atender porque es una situación de emergencia por eso es letal e importante no temor llamar al 911 cuando ya los síntomas de COVID son bastante duros y eso es lo que estamos recomendando porque en ambulancia usted entra a cualquier hospital pero si usted camina y va por sus propios médicos a un hospital posiblemente que también acá en Estados Unidos se muera ahí en la sala de emergencia es bien difícil por eso es importante que sea ingresado a un hospital o centro médico a través de una ambulancia a través del sistema de 911 ahí no hay muchas preguntas usted tiene el derecho a no responder cualquier pregunta que le hagan que no tenga que ver con su situación médica entonces esas son las recomendaciones que le podemos dar nosotros a la comunidad como les decía los que se han infectado 10% han necesitado de ir al hospital al centro médico y lo han hecho a través del sistema 911 los han ido a traer la ambulancia y se lo llevan y le ingresan es muchísimo más fácil ingresar a un centro médico ¿cuál es el procedimiento y cuando un guatemalteco o una familia se acerca o los contacta ¿cuál es el procedimiento que ustedes toman para darles asistencia? ¿tienen médicos a quienes puedan con quienes puedan referirlos o cómo es la asistencia que ustedes dan en estos casos en específico? usualmente la mayoría la mayoría de las veces Henry son personas que lo contactan a uno a través de un chat de un mensaje un texto muchas veces no conocemos a esas personas cuando son conocidos porque son miembros de la red es bastante diferente la situación o cuando son referidos por un miembro del grupo de nosotros lo primero que hacemos es identificamos cuál es la necesidad qué realmente tiene dónde están sus síntomas lo evaluamos hace cuánto fue diagnosticado con con COVID o sea es importante saber cuándo cuántos días tiene y a qué nivel está porque siempre cuando ya dicen no puedo respirar llame 9-11 muchas veces dicen no pues tengo tengo acá acetaminofén tengo aspirina estoy tomando y ha habido muchos casos que el dolor de cabeza es porque están excediendo la dosis y les hemos pedido que por favor le bajen a la dosis son las recomendaciones que nos han hecho los doctores acetaminofén no ingerir más de de mil miligramos cada 6-8 horas eso ya es algo que le estamos aconsejando a la gente porque cuando lo exceden no se les quita el dolor de cabeza entonces pero si hemos encontrado necesidad de alimentos con las personas gente que vive sola gente que no tiene quien le lleve algo y hemos nosotros nos hemos ensamblado cuando estamos a una distancia manejable que podemos llegar les hemos llevado hasta comida preparada comida guatemalteca calditos sopas garnachitas por ahí y también les hemos llevado líquidos rehidratantes que es bastante importante cuando una persona se contamina como también nos asesoramos de que tenga la medicina y si ellos dicen no tengo entonces nosotros también se la hemos llevado hemos tenido casos de que persona no tiene para comprar le hemos apoyado en los grupos para ayudarle con el pago de su renta le hemos ayudado con el pago de sus alimentos les contaba al principio los compañeros que ya no los aceptaron en su casa los tuvimos que poner dos semanas en un hotel y eso pues fue esfuerzo de todos nosotros gracias a que estamos organizados pero cuando un guatemalteco no está organizado no pertenece a ningún grupo mucho menos a un grupo de origen de su comunidad que son los los más frecuentes que se ensamblan con la gente del barrio con la gente del pueblo con la gente del departamento esto viene a ser más fácil pero hay muchísima gente yo te puedo decir que el 95% de los guatemaltecos en Estados Unidos no pertenece a un grupo o una organización así de fácil muchas gracias Walter quiero pasar con el cónsul cónsul varías cuál es el procedimiento de un consulado o qué instrucción tienen desde la cancillería para responder a los con nacionales que buscan asistencia que no saben cómo reaccionar si están contagiados o no cuál es el mecanismo que ustedes tienen para dar atención y de qué forma actúan cuando les reportan a un guatemalteco fallecido por esta enfermedad cónsul lo escuchamos señor cónsul nos escucha me parece creo que tenemos problemas con la conexión de cónsul Walter otra de las situaciones que se ha dado es recientemente una investigación del New York Times en la que señalan que Estados Unidos ha expandido el coronavirus por medio de las deportaciones acá en Guatemala desde marzo que se registró el primer caso hasta mayo más o menos que se suspendieron los vuelos y se implementó un protocolo para que los retornados tuvieran un certificado médico que garantizara que la prueba se las habían realizado la prueba de COVID y que no estuvieran contagiados sin embargo pasan en los albergues dos semanas a la espera de determinar si tienen o no síntomas Walter la pregunta es ustedes consideran que Estados Unidos ha contribuido a expandir el coronavirus y ¿qué es lo que conocen de los centros de detención? ¿cuál es la situación ahí para los con nacionales detenidos? También se supo recientemente que más de 3.000 casos en los centros de detención de ICE Walter te escucho Sí, efectivamente en el momento que 2, 3 personas viajan en un vuelo de personas retornadas a su país de origen a eso ya se le puede llamar contribución al dispersamiento del virus a nivel global no solo Guatemala sabemos que el Triángulo Norte Centroamérica al igual que México son receptores de miles miles de retornados Estados Unidos México han deportado muchísima gente que ha llegado infectada a Guatemala no solo Estados Unidos es México también que también se presta para ser servil de la política anti-migrante del presidente Trump en los centros de detención se hizo una presión hubieron manifestaciones en vehículo no sé si ustedes se dieron cuenta pero hubo activismo que se estuvo manejando en frente de las entradas de 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 los centros de detención para que liberaran a las personas liberaron personas categorizadas de edad avanzada madres con niños fueron liberadas más sin embargo tuvo que intervenir una juez federal para que a partir del 17 de julio ya no estén estas personas detenidas o sea fue prácticamente el poder judicial de este país que obligó al gobierno a liberar a estas personas todavía estamos dos días de que esto se cumpla pero todavía hay gente detenida porque a pesar de que el flujo de personas intentando llegar a Estados Unidos ha bajado grandemente todavía hay personas que hizo la administración Trump creó ahí un decreto presencial una acción ejecutiva que permita la deportación express la deportación express le llamamos que si te agarran viajando aproximadamente a 100 millas de la frontera ojo 100 millas es bastante 100 millas si estás en la Florida si estás en Los Ángeles si estás en New York si estás en Boston si estás en Houston si estás a 100 millas del mar te pueden deportar si te siguen caminando esa es la ley esa es la acción ejecutiva que firmó este señor o sea no es necesariamente la frontera que hace el río Bravo el desierto de Arizona no se refiere al punto fronterizo internacional que son los océanos en este caso ciudades como Los Ángeles que estamos a 20 millas del mar y te haya caminando el borde patrón la migra te pueden deportar de una forma express ¿qué significa express? que no tienes que ver a un juez que la autoridad en este caso el agente te puede enchachar engrietar llevarte y vamos para Juárez o para Tijuana ¿me entiendes? rapidito sin necesidad de que tú le expongas a un juez esos son los problemas esa es la gran problemática de tener un gobierno que cree que puede ganar una reelección trabajando de una forma antimigrante la verdad que es es bastante grave que en estos tiempos y dentro de una pandemia estemos viviendo esto sin duda estas políticas implementadas recientemente han puesto un peso extra sobre nacionales sobre la situación de todos los migrantes en Estados Unidos parece que aún no tenemos al consul ha tenido un problema con su señal de internet o una situación así entonces vamos a seguir conversando Walter las remesas en junio el banco de Guatemala reportó un 15.1% de aumento respecto a mayo estoy hablando de este año por supuesto 963.2 millones en junio se esperaba o algunas previsiones indicaban que iban a ser menos debido al desempleo de que se ha hablado la emergencia por supuesto al cierre de muchos negocios Walter la pregunta es este aumento de remesas a Guatemala cómo se podría entender a pesar de esta emergencia cómo están tratando de encontrar los recursos los guatemaltecos para enviárselos a sus familias aquí ahí te va mi respuesta lo que hemos visto que ahora el migrante se está extraesforzando extraditando ¿por qué? porque la familia en Guatemala dejó de trabajar pero esa familia tiene que comer ese hijo que ya tiene 22 años que estaba ayudando a la mamá ya no la pudo ayudar tiene que salir a batear de emergente no importa de dónde va a sacar ese dinero pero ese dinero tiene que llegar a Guatemala para que esa familia coma para que esa familia vaya al médico esa es la gran diferencia porque la remesa incrementó en el mes de junio otro punto te voy a decir si tú te dieras cuenta cómo la comunidad migrante está trayendo proyectos de alimentación distribución de granos básicos en Guatemala se quedarían sorprendidos aquí estamos haciendo ver al Banco Mundial de Alimentos como un ratón la comunidad migrante está enviando tanta remesa para compra de ayuda a las comunidades yo te puedo mencionar solo como red migrante muchísimos proyectos en todas partes de Guatemala traiendo bolsas que fácil alimentan a una familia de tres por dos semanas entonces bolsas valoradas en 175 quexales en 200 quexales y hemos tocado al noble corazón de muchos pequeños comerciantes que nos dan los productos al costo para llevar los hemos enfocado en esas familias que realmente lo necesitan madres solteras ancianos esa gente que realmente lo necesita si tú te dieras cuenta como la comunidad migrante está ayudando enviando grandes cantidades de dinero para comprar alimento en Guatemala es nunca antes yo lo había visto lo había visto en zonas de desastre como lo fue el volcán pero no lo había visto a nivel nacional hoy nos damos cuenta de compañeros que piden apoyo para su barrio para su municipio y todos 10, 15, 20 dólares a través del dinero electrónico que manejamos acá inmediatamente se arman cooperachas de mil dólares dos mil dólares y eso va inmediatamente directo sin escrúpulos mañana eso ya está en la mesa de una familia entonces me atrevo a decir que ese gran apoyo que está haciendo la comunidad migrante es la que está en estos momentos manteniendo ese flote de todo aquello que pues ya hubiera colapsado si esta comunidad migrante no existiera muchas gracias Walter tenemos de vuelta al consul lo perdimos por unos momentos consul que bueno que nos acompaña nuevamente nos quedamos con la pregunta de si los consulados tienen un protocolo o cuál es el protocolo que siguen cuando un guatemalteco se acerca a buscar asistencia o a preguntarle puede hacer para saber si está enfermo para recibir asistencia para recibir medicinas cuál es el protocolo y cuál es la actuación que ustedes tienen al momento de que un cognacional fallece por esta enfermedad muchas gracias una disculpa primero la batería me está traicionando me está cumpliendo un ritmo muy acelerado el protocolo para si una persona se acerca nosotros pues lo único que tenemos en el consulado es un termómetro y un oxímetro les tomamos la temperatura y les medimos la saturación de oxígeno en la sangre y el pulso perdimos nuevamente a don José perdimos al al consul seguramente tiene algún problema ahí con con el internet mientras regresa vamos a seguir conversando Walter un poco sobre esta emergencia ha pues causado que muchos traten de bueno de cambiar un poco su forma de vida de de modificar los hábitos ¿cómo han visto ustedes la reacción o la información que tienen los guatemaltecos de parte de los consulados y de las mismas autoridades en Estados Unidos sobre esta enfermedad ¿qué punto conocen sobre esto? mira en Estados Unidos tenemos una red consular de 20 consulados operando en estos momentos próximamente se abren dos que ya están con edificio y todo con consulas asignados pero que no han logrado abrir pero la red consular son 20 consulados en este preciso momento funcionando cada consulado tiene su página Twitter cada consulado tiene su página en Facebook donde los guatemaltecos si buscan la información la encuentran pero si no la buscan no la van a encontrar nunca uno tiene que estar pendiente en red migrante esa es la gran ventaja que tenemos nosotros tenemos como prioridad la informática no solo local del estado donde estamos viviendo del país a nivel nacional Estados Unidos sino que también de Guatemala nosotros estamos exactamente conectados todos los días a los 3 minutos que ese reporte fue dado en Guatemala eso ya está en los 31 estados que tenemos organizados nosotros acá como red migrante y esto le hemos pedido a la gente que por favor usen sus páginas sociales los medios para que esta información se pueda distribuir y pueda llegar a los hogares a través de los teléfonos inteligentes a través de las social media entonces pero como decía el cónsul por más que intentemos es difícil llegar a a todos los guatemaltecos hay guatemaltecos que no se conectan hay guatemaltecos que ahora pues se dedican a ver televisión en inglés y ya no ven los Walter su micrófono se desactivó muchísima información se ha manejado a través de los medios locales como decía el cónsul esto de la distribución de comida solo está de salir en tu propio carro y pasar enfrente de estos lugares y solo abres la puerta la ventana de atrás la ventanilla de atrás y ellos mismos te ponen la comida dentro del carro todos los centros educativos por ejemplo voy a hablar por California en la mañana yo puedo ir a traer dependiendo el número de mi familia si somos cuatro yo puedo ir a traer cuatro desayunos y cuatro almuerzos ya hechos pero los tengo que ir a traer no me los van a venir a dejar aquí a mi casa y así sucesivamente hay una red de eventos en la mañana en la tarde y casi todos los días donde tú puedes ir a traer estas bolsas que traen granos básicos traen alimentos para preparar ¿me entiendes? pero está distribuido por todos lados yo creo que es a nivel nacional que lo hacen hay alimentos por todos lados o sea que solo es de tomar uno la iniciativa de querer salir irse en su carro ir a estos lugares y te puedes abastecer si no tienes el dinero puedes ir caminando porque estas distribuciones también son locales por diferentes partes de la ciudad y ahí también estamos viendo gente que está sufriendo la fobia no pueden salir no quieren salir a diario yo veo gente dentro de sus vehículos manejando solos con mascarilla con protector con lentes y van solos en sus carros o sea que es gente que está sufriendo de una fobia y no han salido y no han lidiado con esta pandemia no se han querido informar o simplemente tienen miedo de salir a las calles Walter y la situación ustedes no sabemos que se encuentra en Los Ángeles una ciudad muy grande California también muy grande fronterizo ¿cuál es la situación del empleo en donde usted se encuentra y conoce casos de guatemaltecos que no han perdido su empleo y de quienes estén desempleados? Hay muchísima gente aún desempleada hay bastante gente que todavía no se ha reincorporado hay gente que puede trabajar desde casa se le permite puede hacerlo a través de una computadora a través de un celular y en el caso nuestro como te decía nosotros somos la línea frontal somos el brazo de la mano de obra la mayoría de guatemaltecos te puedo decir que salimos a trabajar todos los días porque somos esa línea la línea de la constructora la línea del mantenimiento la línea del cuidado y ahí andamos te quiero mencionar algo que está pasando y es la gente que está parada acá que no pudo regresar a Guatemala en todos los consulados la gente se acerca y tienen listas de espera aquí en Los Ángeles hay más de 200 personas en línea de espera para poder regresar a Guatemala parece que esta semana se iba a tratar el tema porque solo el presidente Yamatey puede autorizar los vuelos que entran a Guatemala y esta gente guatemalteca que vino de turismo y se quedó acá por todo Estados Unidos está embarazada o sea que considero que muy pronto antes de que se abra el aeropuerto internacional Aurora van a tener que regresar algunos compatriotas que están acá solo se está esperando la autorización del señor presidente te quería mencionar de otros guatemaltecos que casi nadie habla de ellos y se han quedado varados en la frontera nosotros hace aproximadamente 15 días lo hacemos cada 40 días antes y después y durante la pandemia nosotros como red migrante nuestros proyectos humanitarios estamos visitando los albergues allá en Tijuana y encontramos gente guatemalteca especialmente familias especialmente madres que están esperando su corte porque sus cortes fueron suspendidos para venir a Estados Unidos a ver al juez para ver si les permitía y les recibía como refugiados entonces hay hay familias todavía voy a hablar por Tijuana que es la frontera de California con Baja California México los albergues están a a mediana capacidad un albergue que antes tenía 220 personas ahí tiene 110 albergues que antes tenían 150 están con 60 personas están a media y entre lo más rescatable es que dentro de estos albergues todavía no se ha contaminado ninguna persona y la política de ellos ha sido que si sales del albergue ya no puedes regresar entonces eso les ha permitido a ellos de no tener casos por ahora de personas contaminadas en los albergues de familias que están buscando refugio en Estados Unidos y que sus cortes fueron suspendidas y están esperando la nueva corte muy bien muchas gracias Walter parece que tenemos de vuelta al consul después de de una interrupción por problemas técnicos que tuvo me confirma consul si está con nosotros si me escuchan si consul muchas gracias ok perfecto yo creo que la imagen no se ve no me ven déjenme ver ponga la camarita ya está puesta lo que lo tienen que hacer ustedes dice bueno nos quedamos un poco con la con la pregunta del procedimiento del consulado es algo que que han consultado mucho nuestros participantes procedimiento del consulado que asistencia brindan y que ocurre en los casos de un guatemalteco fallecido con si les comentaba que pues lo que nosotros hacemos es si detectamos que tiene un poco de fiebre o la saturación de oxígeno un poco baja le recomendamos que vaya al hospital ya sea que llame la emergencia o que lo lleve algún compañero hay hospitales del condado que al estar una persona presente en sala de emergencia no pueden negarle el servicio bajo ningún concepto ni por dinero ni por estatus migratorio regular o irregular deben atenderlo y no solo los hospitales del condado sino cualquier hospital ellos pueden asistir al hospital más caro que haya y por ley deben atenderlo ¿verdad? por lo menos lo tienen que estabilizar para poderlo dar de alta en caso de que se presenta un fallecido hemos tenido conocimiento también de que yo conozco es sabido de casos personas que no quieren que su caso se sepa que la información de que un familiar falleció se sepa precisamente por el tema de la discriminación lo que hacemos es referirlo a funerarias que se que trabajan de cerca con el consulado y que cobran unos costos muy bajos por por la en este caso la mayoría son cremados por la cremación y cuando se pueda pues el retorno de las cenizas el ministerio de relaciones exteriores cuenta con un fondo para apoyo de estas personas que tienen familiares que han fallecido por coronavirus y está cubriendo los costos de la cremación y de la repatriación hacia Guatemala cuando sea posible consul se ha dicho en muchos medios en Estados Unidos que los latinos y los afroamericanos son de los más afectados por el COVID-19 ¿es así? ¿conocen ustedes esta situación? yo en realidad desconozco si he escuchado la noticia pero al igual se ven de todas las razas afectados bueno de todas las razas latinos afroamericanos y blancos los caucásicos se ven también afectados conozco muchos inclusive artistas o presentadores de televisión de origen caucásico han sido afectados considero que la raza afroamericana y la latina si es que están siendo más afectados o estamos siendo más afectados es porque nos cuidamos menos al consulado llegan las personas sin mascarilla no les importa dicen no a mí eso no me va a dar pero en realidad esta es una pandemia que afecta a todo el mundo verdad no hay distinción de raza sexo ni mucho menos edad verdad a todo el mundo obviamente a los menores pues los síntomas son mucho más leves pero es parejo no las noticias si son de que afecta más a esas dos razas más sin embargo yo veo que es es muy muy pareja la contaminación también hablábamos con walter sobre que el banco de guatemala reportó la semana pasada un 15.1% de incremento en las remesas respecto a mayo fueron 963 millones en junio del pasado ¿a qué atribuye usted este aumento pese a la situación? hay notería que no han dejado de trabajar que siguen buscando enviar ese sustento a sus familias pero desde su visión oficial ¿cómo ve este aumento? ¿a qué lo atribuye? considero que desconozco la cantidad pero considero que es debido a que muchos estados reabrieron sus economías Texas Florida California abrió en cierto porcentaje y pues las personas empezaron a retomar sus trabajos como le mencioné anteriormente y lo dicen acá así de esta manera los descansan pero no pierden el trabajo sino están están retirados de su trabajo por no poderles pagar pero a la hora de reabrir el negocio o el comercio ellos vuelven a tener empleo y supongo que esa fue una de las razones por la que pudo haber subido la cantidad de remesas ya para ir concluyendo con este webinar gustaría que nos dé un mensaje después vamos con usted igual te dé un mensaje a los con nacionales allá con usted en California en los estados sobre cómo reaccionar en este momento a grandes rasgos digamos un mensaje sobre qué hacer si no no saben y de mantener la calma por supuesto es una enfermedad que no sabemos cuánto tiempo cuántos meses más va a estar pero también que se pueden abocar a redes como la suya y que seguramente existen varias más a lo largo de todos los Estados Unidos no tiene el micrófono Walter quisiera decirle a todos los compatriotas de que esta pandemia es de vivir en lo esencial lo necesario ahora es cuando debemos demostrar de buen comportamiento tenemos que vivir con optimismo tenemos que vivir informados tenemos que vivir con una buena relación humana con nuestros vecinos con nuestros familiares estar en un sumo contacto tener un plan crear un plan qué va a pasar si yo me infecto sabemos que tenemos que incubarnos por 15 días y tenemos que estar aislados ya sea en nuestro propio cuarto pero no exponer a más personas a que se contaminen y ahí es importante la información es importante de cómo proceder constantemente en los medios en las redes sociales nosotros con amigos estamos compartiendo pequeñas lecturas con figuritas de cómo enfrentar en caso de uno ser infectado cómo aislarse cómo prepararse y sin ningún temor sin ningún temor si sus síntomas son agravados son graves y la respiración se les está pautando llamen al 911 es mejor ingresar a un hospital a una sala de emergencia a través de una ambulancia que irlo a ser propio no hay una discriminación no hay no hay un estatus que le impida a cualquier ser humano en este país recibir atención médica de carácter emergente así va a ser no lo van a dejar morir pero por favor ya quitémonos el mito que nos vamos a ir a morir a este hospital no es cierto señores en Estados Unidos tenemos un sistema de salud bastante adecuado bastante listo preparado sabemos que está difícil allá porque realmente si los hemos visto mermados en las capacidades pero a medida que esta pandemia ha ido pasando estamos aprendiendo los centros médicos se siguen preparando y ahora casi seis meses después de que esto empezó en Estados Unidos ya no puede ser una sorpresa de que a un estado de que a una ciudad se les sorprenda sin tener suficiente equipo y servicios médicos disponibles para la comunidad mantengamos el optimismo consumamos bebidas calientes cafecito chocolatito caldito de gallina y mantengamos en familia no salgamos a abrir la boca como se dice comúnmente a lugares que nada tenemos que ir a hacer señores la pandemia va a pasar no es de toda la vida y muy pronto nosotros volveremos a hacer porque por ahora lo que era normal no lo podemos hacer porque lo que era normal es precisamente el problema que estamos viviendo en esta pandemia que ahora por la globalización que tenemos a nivel mundial esto logró llegar a todas las esquinas de este planeta así es que mantengámonos con optimismo cualquier cosa abóquese a los medios abóquese a los consulados abóquese acá estamos Red Migrante guatemalteca nos puede encontrar en Facebook y estamos para servirles compañeros en lo que se pueda les vamos a echar la mano vamos a darles un consejo vamos a asesorarlos y no tengan temor sigan siendo felices ahí confinados en casa que usted no está solo nosotros también estamos confinados muchas gracias por sus palabras ahora paso con el consul rápidamente una pregunta que nos han hecho y que no quiero dejar pasar es sobre los guatemaltecos que están allá varados que no han podido volver usted lo ha mencionado un poco al principio pero algunas de las personas que nos han contado quizá no estaban cuando comenzamos este webinar ¿cuál es el procedimiento o cómo pueden hacer quienes están varados necesitan volver a Guatemala a quién deben abocarse y cuál es el procedimiento claro deben esperar un vuelo de rescate que los dos para hoy se desorganicen pero ¿cuál es el primer paso que pueden hacer ahora para poder tener un cupo? Sí Henry con mucho gusto nosotros tenemos en el consulado una base de datos de todas las personas que se encuentran varadas en los estados de Texas y Louisiana que son los estados que tienen responsabilidad del Consulado General de Guatemala en Houston y sacamos recientemente un anuncio en Facebook que lo estamos repitiendo diariamente para que si alguna persona que se encuentra acá y no ha registrado sus datos en el consulado que por favor lo haga le decimos que lo puede hacer a través de un teléfono o a través del correo mandándole ahí ahí le especificamos qué datos para poder tener la información y contactarlos en el momento de que surja un vuelo de retorno para estos matematecos se van a dar no les no les sé decir exactamente cuándo pero sí se van a dar y como dijo Walter hay guatemaltecos parados en todos los estados lo que les quiero recomendar es primero paciencia segundo cuidarnos excesivo cuidado hay que utilizar la el cobertor facial o mascarilla desinfectante es muy importante y concuerdo en lo que dijo Walter no nos desesperemos todos todos estamos confinados en casa es mejor estar en casa que andar arriesgando un contagio por cualquier imprudencia la necesidad de salir verdad los supermercados tienen servicio a domicilio o tienen la entrega en la en la puerta que se lo suben al carro directamente no es necesario ir a comprar cuidémonos y con cuidarnos nosotros cuidamos a los demás porque el contagio va bajando muchas gracias consul importante recordar que el contacto general del ministerio de relaciones exteriores es su página web como primera línea es www.minex.gov .gt nos preguntan también Walter cuál es la forma para contactar a la red migrante que ustedes les den ayuda o si ellos quieren unirse a ustedes para apoyar a los guatemaltecos pueden enviarlos un pueden enviarlos un mensaje directamente en la página de facebook tenemos muchísimas páginas tenemos red migrante florida red migrante ohio red migrante méxico red migrante guatemalteca cualquiera de estas páginas pueden ingresar y dejar un mensaje en privado y con toda confianza y privacidad vamos a responderle si no es así pueden también hacerlo a través de whatsapp 626 230 7810 repito 626 230 7810 ahí lo voy a poner en el chat para los compañeros que están pero de todas formas podemos nosotros apoyarnos en sí para eso estamos esa es nuestra primera intención de estar aquí para apoyar para defender los intereses del migrante guatemalteco y sus familias esa es la intención que fue creada la red migrante guatemalteca consul ahora para concluir cómo están trabajando los consulados en este momento y si los consulados pueden abocarse a las sedes están abiertas o mejor a través de los números telefónicos primeramente sí todos los consulados estamos trabajando unos con menos personal que otros por las necesidades como les comenté acá en Houston hubo un contagio dentro del consulado y pues debimos reducir el personal porque por precaución todos los consulados estamos trabajando y atendiendo a través de de citas les recomiendo si necesitan hacer una cita en la página que mencionó del ministerio que es el www.minex.gov.gt hay un listado de teléfonos de emergencia de cada consulado cada consulado cuenta con un teléfono de emergencia que es atendido 24 horas 7 días a la semana pueden llamar al consulado que les corresponde y con mucho gusto se les atenderá ahí están los contactos de los 21 consulados que tenemos en Estados Unidos muchas gracias consul muchas gracias Walter para concluir quiero darles algunos datos en general de la población estimada por el ministerio de relaciones exteriores en California donde se encuentra Walter el inmigrante es de 1.5 millones de guatemaltecos aproximadamente y en Texas donde son 85.000 guatemaltecos aproximadamente en Estados Unidos hay unos 2.913.000 nacionales también para quienes nos preguntaban sobre los casos que se han importado en Estados Unidos de coronavirus son 305 casos según la cancillería 27 guatemaltecos se han recuperado de esta enfermedad 116 están aún con tratamiento médico son casos activos y 162 han fallecido lamentablemente con estos retos quiero agradecer a Walter de coordinador de la red migrante guatemalteca se encuentra en Los Ángeles California y al cónsul José Barías Trenet quien es representante del gobierno representante de la cancillería en la ciudad de Houston Texas agradecemos a los dos también a los asistentes de este webinar hablamos sobre la situación sobre lo que enfrentan los guatemaltecos en Estados Unidos debido a la pandemia del coronavirus COVID-19 queremos también agradecer antes de despedirnos a nuestros patrocinadores a quienes hacen posible estas conversaciones y que ustedes puedan conocer esta información de primera mano Cementos Progreso Perco el Rey de la Cerámica y Banco Industrial muchas gracias muchas gracias a todos los que estuvieron durante poco más de una hora en sintonía escuchando y pues los esperamos para los próximos webinars donde tendremos muchos temas de interés no solo para la comunidad migrante sino para todos los guatemaltecos en general dentro y fuera del país en nombre de República muchísimas gracias y muy buenas noches Buenas noches Buenas noches muchas gracias Buenas noches Buenas noches